¿Qué tan panista es Santiago Taboada? Arrancamos, adelante Estaca. A ver, la primera y más importante de nuestras preguntas, mi querido Santiago, ¿apoyarías siendo un panista la legalización de la marihuana en la Ciudad de México o no? A ver, primero, ¿prohibido prohibir en la ciudad? Eso es para mí una definición. Y por supuesto que el tema, primero medicinal, y después recreativo, no depende de mí, es un tema del Congreso Federal, pero en la ciudad, prohibido prohibir, es una ciudad de libertades y ningún derecho para atrás. ¿Tú has fumado mota? Sí, claro. ¿Se ha fumado mota? Sí, pues en la prepa. ¿En la UNAM, no? A veces, ahí con los cocos, pero bueno. Pregunta número dos en el test para ver qué tan panista es Santiago Taboada. ¿Vas a hacer que todos los chilangos recemos el rosario todas las mañanas? No, para nada. Ahora sí, como digo, eso es una cuestión muy personal, yo creo en Dios, pero nada más. La moral pública es la ley. Ah, de la frase del abogado. Esto es muy interesante, yo creo, para todas las mujeres que nos están viendo y muchos hombres también, como yo. Las mujeres, ¿tú sientes que deben de tener sus derechos reproductivos, que puedan elegir sobre su propio cuerpo o vas a abortar esos derechos, si es que ganas? No, no. Todos los derechos que tienen las mujeres los vamos a mantener en mi gobierno y los vamos a ampliar. ¿Y eso no escandaliza así, no hace retorcerse tu panismo? No, no, no. ¿Por qué? Yo, al final del día, es una definición personal, es una definición de quién va a gobernar la Ciudad de México. Ok. Mi militancia en ese sentido es otra cosa. La zona rosa. ¿Sí sabes cuál es la zona rosa? ¿La de Chino? No, 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 en Chino, espérate. No lo sé. La zona rosa. Y todos los que ahí se divierten, ¿deben preocuparse en caso de que gane un panista en la CDMX? Al contrario, se las vamos a mejorar. Mira, un detonador de la Ciudad de México es la zona rosa. Necesitamos reactivarla más. Por supuesto, hay una vida... Bueno, queremos yo... ¿O sea, nos vas a mejorar la zona rosa? Bueno, un poquito. No, a ver, inclusive nos estamos planteando ampliar los horarios de los bares y de los antros hasta las 5 de la mañana para que se empate con el transporte público. Ándale. Entonces, queremos ampliar los horarios de la vida nocturna y que la gente se divierta y que en lugar de que acaben un clandestino, porque todo el mundo después de las dos nadie se va a dormir. Porque es un clandestino, pero regulado, ¿no? Ok, ok. Oye, y en cuanto a infraestructura para la crisis del agua que estamos sufriendo en la Ciudad de México, ¿van a hacer algo o creemos que Dios va a proveer y ya? Y cuando digo Dios... No, 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 esto lo vamos a arreglar en tres cosas. Vamos a reparar las fugas que en 27 años el gobierno no lo hizo. Vamos a captar el agua de lluvia como lo hice en Benito Juárez. Y vamos a reutilizar el agua como en cualquier capital del mundo, que toda el agua que utilizamos cuando nos bañamos, cuando vamos al baño, esa agua se trata y se reutiliza. Son tres cosas que vamos a hacer en la ciudad porque, insisto, no podemos seguir esperando a ver cuándo se nos saca. A ver si claro, es una idioteca. O sea, ¿nos vamos a lavar los dientes con el agua del excusado? Es lo que dijiste, perdón. No, la vamos a tratar, la vamos a limpiar y ya después la vamos a utilizar. O sea, sí tiene que ver con una visión mucho más moderna de la ciudad. Lo que está haciendo... La captación sería... Mira, déjame ponerte un ejemplo. Yo puse la captadora de agua de lluvia más grande de la Ciudad de México, está en Benito Juárez. 24 millones de litros capté en prácticamente cuatro años. ¿Todo eso le cupo a Benito Juárez? Todo eso y más. Y más. Ahora, si crees en Dios, persínate, por favor, porque ahí viene Gabriela Graf. ¡Exacto! Con permiso.